Se reportan tres nuevos casos positivos de coronavirus detectados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un caso de sexo masculino, que el día de ayer se reportó como sospechoso. Otro caso de sexo femenino, caso importado de Brasil, de 44 años de edad femenina. Otro caso de contacto local, esposa del primer paciente, de 28 años de edad. Los síntomas de los tres nuevos casos se iniciaron entre el 18 y 19 de marzo. Por otro lado, también indicar que la segunda muestra de control de la paciente de la localidad de San Carlos, llamada caso 1, se mantiene positivo hasta la fecha, debiendo ella continuar en estricto aislamiento. Nuestra lucha es evitar que la transmisión del virus se extienda a nivel comunitario. Tenemos casos importados y casos de contaminación local. Es por ello que debemos extremar las medidas de prevención y cuidado. Santa Cruz y Oruro son los que presentan la mayor frecuencia de casos positivos, con ocho casos cada uno. Dos en Cochabamba y uno en La Paz. Ola resource de la re1-NO. Tres la re1-NO. Sonidos de la re1-NO. Dos en Cochabamba y uno en Cochabamba y uno en Cochabamba y uno en Cochabamba. Un riesgo de straightforward model.